Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? Bueno, es decano. Sí, desde el lunes pasado... Ahora es más tranquilo, dedicado más a la actividad periodística y todo lo demás. No, y con un gran sentimiento de gratitud hacia la comunidad de la facultad... Me imagino que sí. ...que me hicieron, digamos, muy fácil la gestión y que lo único que recibí fue apoyo en todos los momentos. Así que tengo una gran... tanto la gente de la facultad como la gente de la doctora... No sentí convasión. No, no, no. No, no. Seguimos en la facultad, o sea... Es bueno, pero digo, el hecho de haber dejado el decanato... No, no. Cuando uno tiene cargos, cuando termina el cargo, tiene que estar contento de haberlo tenido. No ponerse triste porque no lo tiene más. Bueno, me dijiste que tuviste tiempo para empezar a repasar lo que habías dicho en 2010. Claro. ¿Y encontraste qué? En realidad, casi accidentalmente, mirando, encontré una pequeña ayuda de memoria que habíamos usado el 10 de julio del 2010. Y por esas cosas así, casualidades, digamos, en julio del 2010, fíjate vos los temas de los cuales abramos. En julio, en esos días, en esas semanas, se había anunciado el aumento del mínimo no imponible. Habían llevado el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, esto que ha motivado la tensión tan fuerte entre el secretario general de la CGT y la presidenta. Lo habían llevado de 4.014 a 4.018 para los solteros y de 4.818 a 6.600 para los casados. Y decía, es a partir del mes de julio. Es decir, no se tomó el primer semestre, digamos, no se hizo retroactivo para el primer semestre, sino que fue el segundo semestre del 2010. Y lo que nos preguntábamos allí, aparte de estimar cuál era el efecto fiscal que tenía eso, porque se pierde recaudación, pero lo que decíamos es que parecía que ese aumento, que era de más o menos el 20%, en realidad era un poco menos que la inflación que se estimaba que podía haber. Pero nos preguntábamos, bueno, ¿cómo se hace para conformarlo a Moyano? Era la pregunta. Incluso puntualmente vos habías dicho, bueno, ¿cómo se contesta a Moyano? ¿Cómo contestarle a Moyano? fue la frase que usaste vos, ¿no? O sea que este, bueno, no es un tema nuevo que había esta tensión. Y el otro tema que habíamos hablado es que las reservas habían superado los 50.000 millones nuevamente. Eso es 2010. Esta semana, si uno entra a la página del central, restricciones mediante, etc., las reservas están en 46.000 millones. Es decir que, ¿por qué hago este comentario? Porque claramente las medidas del gobierno son consecuencia de que hay un deterioro de la situación macroeconómica. Cuando el gobierno resuelve poner licencias para importaciones, es porque claramente está la percepción que en el sector externo hay un problema. Y cuando ahora la presidenta del Banco Central, ayer, que es una de las primeras veces que Marco del PON habla sobre el tema cambiario, porque hasta ahora hablaban todos menos ella, hablaba Kicillof, hablaba Lorenz, el ministro de Economía, no porque... No sabemos por qué no... Sí, no habla. Pero yo hablaba la presidenta, hablaba Fernández, el senador, bueno. Pero ahora, ayer, en los anuncios que se han hecho, habló Marco del PON básicamente de dos cosas. Una, de que se le daba forma definitiva a la restricción para compra de moneda extranjera con fines de atesoramiento, y que se hacían otra serie de modificaciones sobre estas restricciones a la compra de moneda extranjera, básicamente la compra de dólares, por problemas que había habido. Fue muy conocido el caso de una persona de Córdoba que tuvo una dificultad de salud en Italia y no podían comprar para mandarle el correo. Bueno, todo eso ahora, en las normativas se ha puesto, digamos, se han habilitado esos códigos para transferencia de dinero. Pero digo, claramente, estas medidas son consecuencias de ese deterioro macroeconómico. Hasta hace dos o tres años, bueno, el modelo era de mucha, digamos, solidez fiscal, de mucha solidez externa, de aumento sistemático. Había una política sistemática de aumento de reservas. Bueno, hay un problema de entre 5 y 7 mil millones de dólares menos por la liquidación de las cosechas. Sí, sí, hay un problema con la cosecha. Sí, pero el tema central que explica eso es, nosotros hemos mostrado los datos algunas veces, el fenómeno de fuga de divisas, y eso ha despertado la preocupación. Vos sabés que en el 2010, cuando se hablaba del aumento de reservas, de esta política de incrementar reservas, en las semanas anteriores, el 10, el central había comprado muchos dólares en el mercado, y nosotros decíamos que eso tenía que ver con que estaba en julio y que tenía que atender servicios de los BODEM, cosa que estamos en la misma situación. La diferencia es que hay menos reservas y hay mucha más tensión en el mercado cambiario, aunque no sea significativo el mercado marginal, que no lo es, no es significativo ni el mercado marginal, ese bien marginal, digamos, el mercado negro, ni es significativo ese otro mercado que uno podía, hay que tomar en cuenta un tipo de cambio implícito, que es el de los bonos, para disponer la posibilidad de tener dólares vía bono. ¿Tenés idea si con las últimas emisiones monetarias están calzados? No, bueno, si uno calcula, esto lo hemos hablado alguna vez, si uno calcula la base monetaria versus las reservas, da un dólar que debería ser un poco más alto. Pero yo insisto en esto, el problema no es que tengan las reservas calcen exactamente la base monetaria multiplicando por el tipo de cambio, no es ese el problema, en realidad a tal punto no es ese que cuando estalló la convertibilidad se demostró que ese no era el problema, porque hasta que estalló la convertibilidad se suponía que solamente había emisión contra ingresos de moneda extranjera. Digo, el problema es que además hay un marco de expectativas muy negativo, no contribuye tampoco las crisis en la superestructura política, estos conflictos tampoco contribuyen, pero digo, es como, uno podría decir, hace un par de años que venimos con más o menos con los mismos problemas, que ahora se han agudizado mucho más porque hay una confrontación más fuerte con la CGT, que además se ha agudizado porque el gobierno ha tomado medidas coyunturales por los problemas que había con el tipo de cambio. Desde octubre del año pasado, cuando se inauguró este periodo en el cual para comprar moneda extranjera, el operador tenía que consultar la validación de AFIP y sucesivas marchas y contramarchas tratando de ajustar el sistema, claramente eso es porque hay un problema con el sector externo. Lo paradoxal de esto es que esto tiene que ver con la crisis internacional sin lugar a dudas. Acaba de anunciar la directora ejecutiva del fondo, en un reunión que hubo en Japón, que el fondo monetario va a revisar a la baja la expectativa de crecimiento del producto mundial. El fondo suele ir ajustando sus estimaciones y va a bajar más porque dice, tenemos problemas en Estados Unidos que no se recupere rápido, tenemos problemas en la Unión Europea que está en crisis, tenemos problemas que en los emergentes claves hay desaceleración en India, en China y en Brasil, entonces van a estimar hacia abajo. Digo, hay un problema en el mundo. Ahora, lo paradoxal del discurso oficial es lo siguiente. En 2008, cuando la crisis de los dirigidos financieros, el discurso oficial comenzó diciendo, no tenemos problemas, nosotros estamos blindados. 2009 la economía argentina no creció, es más, cayó ligeramente según algunas estimaciones. Después dijeron, no es cierto que venimos creciendo, como decíamos a tasa china, con esa autocomplacencia que tenemos los argentinos. Decían, no es cierto que esto sea porque tenemos una coyuntura internacional muy favorable. Es mérito nuestro, el mundo no tiene nada que ver. Ahora, el discurso oficial dice, estamos en problemas por el mundo, no por la política económica. Es decir, hay como ciertas contradicciones en el discurso. No era viento de cola, pero cuando el viento de cola cesa tenemos problemas. Y es culpa del mundo. O sea que ahí hay una dificultad. Termino con esto, yo vuelvo a insistir en esto. Hay instrumentos de política económica que tiene el gobierno para intentar morigerar los efectos que tienen necesariamente el impacto de la crisis global. Hay instrumentos. Lo que sucede, bueno, que a veces no resultan bien diseñados. Cuando alguien dice alegremente, como ha dicho el viceministro de Economía, Axel Kicillof, dijo, no, en realidad la cantidad de dinero no tiene nada que ver con la inflación. Está diciendo algo que él sabe, porque es un hombre que tiene buena formación, que esa puede no ser la explicación central de la inflación, pero que con el dinero no se puede hacer cualquier cosa. Con la emisión me refiero. Ahora anunciaron otras medidas, ¿no es cierto? Un poco más de restricciones, modificaciones en esto del mercado cambiario. Y la Presidenta además anunció una línea de créditos. Bueno, además... Que tienen que prestar los bancos. Definitivamente, y ahora que va a haber un empresario tan exitoso en materia inmobiliaria, definitivamente, probablemente no sea el caso de la empresa de él, pero todo lo que se pactaba en dólares ya, hasta el 31 de octubre se van a poder, digamos, todavía cancelar. Pero se terminaron los créditos hipotecarios en dólares el 31 de octubre, dijo Mercé Marco del Ponte. Y la otra cosa que dijo, que es importante, es esto de la línea de crédito. Decirle a los bancos que hasta el 5% de sus depósitos, no es que no estén prestando. ¿Qué opinas vos? Me parece bien eso. Sí. ¿Es realmente el banco central? Miremoslo bajo la siguiente cuestión. Si uno mira fríamente, los bancos prestan a empresas más del 5% de sus depósitos. No prestan en estas condiciones, es decir, para créditos de inversión, y con una tasa que está establecida como tasa fija, dijeron el 15%, que es Valdan más 4 puntos. No, no quieren perder plata eso con la inflación. Lo que va a ocurrir probablemente, es que eso, los bancos tienen además un conjunto de colocaciones, y es probable que si esto no es rentable, lo compensen con otras actividades que son más rentables. Por ejemplo, los créditos del consumo, el financiamiento de tarjeta de crédito, etc. Plata no van a perder, seguro. Si hay un punto allí complicado, el central seguramente los va a tener que asistir para reforzar la posibilidad de salir de crédito. La idea no es mala, la idea no es mala, porque en un proceso que la economía claramente ha entrado en una especie de estancamiento, claramente intentar de que la inversión recupere dinamismo es bueno. Lo que pasa es que de Keynes para acá, hablando del más grande de los economistas del siglo XX, sabemos que la inversión, no es que no depende de la tasa de interés, depende de la tasa de interés, pero depende crucialmente de las expectativas del futuro. A mí me parece que el problema del gobierno es que se vuelva a hablar de la estamplación, y que hacia fines de año la inflación siga en los mismos niveles, y el nivel de...